Los contribuyentes aragoneses presentarán un total de 695.000 declaraciones de la renta. Casi 520.000 serán negativas, lo que supone una devolución de 370 millones de euros frente a los 230 que totalizarán las declaraciones a ingresar. Hoy ha comenzado la campaña presencial, aunque cada vez más los declarantes recurren a Internet. Observamos que el número de solicitudes de reno tramitadas se ha incrementado un 78,06% respecto al año anterior. Se han visualizado telemáticamente borradores y datos fiscales en un aumento del 164,46% respecto a la campaña pasada. Y también han aumentado el número de borradores confirmados, con un aumento del 27,19% y también las devoluciones, tanto las solicitadas como las pagadas. La recuperación del impuesto de patrimonio es la principal novedad de una campaña en la que ya han confirmado sus borradores casi un 20% más de contribuyentes que el pasado año. Recordar también que están obligados a declarar impuesto de patrimonio los sujetos pasivos cuya cuota resulta ingresar y también aquellos contribuyentes sin cuota ingresar, pero cuando el valor de sus bienes o derechos resulte superior a 2 millones de euros. El plazo para presentar las declaraciones de renta concluye el 2 de julio.